En la línea telefónica tenemos al diputado Eduardo Santillán Pérez del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Diputado, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues diputado, hoy por la tarde tienen una reunión crucial para ver qué va a pasar con este conflicto que ya pues llevamos más de 80 días. Así es, el día de hoy la comisión técnica que hemos estado coordinando habrá de presentar al pleno de la mesa de negociación instalada en la Comisión de Gobierno de la Asamblea la propuesta de documento final en el cual se recogen de manera sustancial las valoraciones que las dos partes han hecho de acuerdo. Me permito decirte que de las diferencias planteadas originalmente en la Asamblea Legislativa consideramos que se ha logrado un acuerdo en cerca del 80% de los puntos planteados y que en este momento pues ya realmente serían puntos que nosotros consideramos que ya no son la parte sustancial que motivó el conflicto. Por lo tanto, pues esperamos que el día de hoy, con el exhorto que hemos hecho a las partes, pues se puedan estar firmando ya este convenio entre las partes, bajo el aval de las diversas instituciones que hemos venido trabajando para que pueda ya dársele salida a este conflicto y la propuesta es que el próximo jueves 29 se instale el complejo universitario y la entrega de las instalaciones podría realizarse este sábado 1 de diciembre. Ahora, tú te has reunido con todas las partes, has sentido realmente el pulso de lo que es este conflicto. ¿Qué opinión te merece todas las diferentes partes de este conflicto? ¿Cómo ha sido ese trato? ¿Están las partes realmente comprometidas por darle una solución a este problema desde donde lo puedes ver? Mira, ha sido un ejercicio democrático muy interesante al sueno de esta mesa de trabajo que sin lugar a dudas han sido largas, que no antes jornadas, las reuniones más sencillas son de 5 horas, las más largas han sido de 12 horas, prácticamente hemos estado en sesión permanente acercando a las partes, ya ha habido un tema de diálogo, de respeto, de tolerancia, que yo en lo particular agradezco, agradezco mucho a las partes, pues el aval de que la Asamblea Legislativa forme parte como coadyuvante de este proceso y pues yo creo que efectivamente ya todos el día de hoy demos un paso definitivo por el bien de la educación, de la universidad y de la Ciudad de México. Hay un punto que a mí me llama mucho la atención, señor diputado Eduardo Santillán, preguntarte qué va a pasar con aquellos que cometieron realmente actos ilícitos ahí, la gente que golpeó, la gente que rompió mobiliario, ¿qué va a suceder con ellos? Mira, uno de los puntos que plantea el documento, por un lado en lo que corresponde a agresiones de carácter físico, pues no habrá, no hay manera de que ningún documento plante que no se llevarán a cabo las averiguaciones, y en su caso las consignaciones que correspondan. Todo lo que corresponde a agresiones físicas no está sujeto a ningún tipo de acuerdo o negociación, cada una de las personas que hayan sido agredidas están en todo su derecho para hacer valer en las averiguaciones previas lo que corresponde. En lo que corresponde propiamente, en un ánimo de superar el conflicto, el documento propone precisamente, pues el hecho de que los daños que se hayan podido generar algunas instalaciones, que consideramos que son menores, deberán ser pues algunos vidrios o algunas cosas mínimas, pues el gobierno de la ciudad hará un esfuerzo importante para entregar las instalaciones en condiciones adecuadas, esa es una parte en la que el gobierno de la ciudad va a contribuir de forma importante para que, pues evidentemente, normalmente después de un conflicto de esta naturaleza, pues la propuesta es precisamente que en el ámbito universitario, pues se sustentan procedimientos en lo que corresponde al ámbito universitario y administrativo. Exactamente, porque hay algo que no se puede cuantificar, que es primero las horas perdidas de clase, todos estos que se dedican a la investigación, los experimentos que se tienen ahí en los diferentes laboratorios, pues se echan a perder y hay algo ahí también que no se va a poder recuperar. Por otro lado, señor diputado, ¿se contempla la remoción de la rectora en este documento? No, el documento no plantea ningún tipo de remoción, es un acuerdo en el cual las dos partes, en términos generales, son los integrantes del consejo universitario, llegan precisamente a un acuerdo que la rectoría forma parte, pues realmente como testigo de este convenio entre las dos partes al interior del consejo, participa en lo que le corresponde como representante de la institución y nunca en la mesa de trabajo se planteó ningún tema sobre la remoción de la rectora. Muy bien, por otra parte, si alguna de estos componentes no acepta que va a pasar, ¿cuál va a ser la nueva propuesta? Pues esta es la última propuesta que en materia de diálogo se estaría planteando a las partes, por eso hemos exhortado para que se haya un esfuerzo final, no podamos estar cayendo permanentemente en estar abriendo más mesas de negociación, cuando en lo particular considero que ya están muy cercas las posturas, cuando se ha hecho ya un trabajo muy importante de todas las partes, de tal suerte que yo esperaría que en primera instancia sea ratificado por todas y cada una de las partes y en caso de que son diversos escenarios, si las dos partes lo aceptan, si las dos partes no lo aceptan o si lo acepta una parte sí y otra no, de tal suerte que pues a partir de la mesa de trabajo y solamente en el caso de que no hubiera una firma de este acuerdo, se tendrían que valorar algunas acciones ya de carácter institucional que pues empezarán a anualizarse en todo caso después de la reunión. Entonces esta reunión es hoy por la tarde, más o menos a qué hora tendremos ya noticias de qué es lo que pasa con este conflicto, en caso de ser positivo a la respuesta de las partes, es decir que se decida reabrir la universidad, ¿para cuándo se estaría dando esto? Pues están convocadas las partes a las seis de la tarde en el Salón Eberto Castillo de la Asamblea Legislativa, yo esperaría que entre siete y ocho de la noche pues pudiéramos ya todas las partes, será abierto el diálogo, será abierta la sesión a los medios y esperamos nosotros que precisamente entre siete y ocho de la noche, si todo sale bien, podamos estar saliendo a anunciar ya la realización de la sesión del Consejo Universitario y la apertura de los clienteles. Muy bien, pues muchísimas gracias por esta información y vamos a estar pendientes y en contacto contigo para saber en qué termina todo este conflicto. Muchas gracias, pues estoy a tus órdenes. Diputado Eduardo Santillán Pérez del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, muchísimas gracias. 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 Gracias.